Buenos días y día lluvioso y hay que empezar el día siempre con un café. Fabi necesita paraguas, no tiene paraguas y tiene que comprar paraguas porque el día como podéis haber visto está muy lluvioso. Probando el objetivo de Javi, debería comprármelo, yo creo que no, porque soy un nuevo de ahí, pero me están incitando a comprar cosas. Este no. Este no, ahora ya han cambiado de opinión, claro, como la cámara es APS-C ahora ya no, ¿sabes? Que te calientes con el trombo con pie. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hombre, y me hace ojitos la nueva Sony, eh! Ojitos lindos, ¿no? Sí. Ojitos lindos me hace muchos ojitos lindos. ¿Tienes faena para bipear, eh? No, es para esto. Te sientes igual que yo, con un ataque de pánico, ¿no? Que desayuno más rico. Estoy estirando el brazo al máximo para que luego no me digan que tengo la cara demasiado cerca. ¿Cógete el 18? Que lo tengo en tu casa. Pues vamos a casa por el 18. Muy fuerte. Es que no me dejan, ¿no me dejan? Yo lo estoy intentando. Ah, por cierto, estás grabando en un perfil de color que necesita mucha luz para que luego no se vea muy oscuro. Ya te lo aviso, eh. Pero... Ya te lo aviso. Pero está bien, ¿no? Sí, sí, ahora mismo está bien. Ah, vale. Bueno, ahora mismo... Ahora mismo vas a tener que subir exposición y luces, eh. Joder. Sí, sí, sí. Esto es muy difícil, eh. De verdad. Bueno, es acostumbrarse, es acostumbrarse. Dejadme en los comentarios. Yo no soy ni un experto. El experto es Dani. Dani. Si he hecho el curso y me cuesta entender lo que he hecho. Yo el curso no lo he hecho. Muy feo está eso. Es que no tengo tiempo. Ya pronto tendré tiempo para poder hacer el curso. Eso. Eh... Que os iba a decir... Ah, dejadme en los comentarios si debería volver a grabar con el iPhone. No. Javi dice que no. No. Yo digo que es tan sencillo como sacar y grabar. No, porque... Sí, claro. Pero se tiene que acostumbrar a utilizar bien la cámara. Vengo. Vengo. Que no quiero. No me graben más. Que no quiero. Vamos a hacerle un seguimiento, ¿vale? Por favor, por favor. Dejete a grabar, hombre. ¿Te sientes observado? Vengo. 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 Y el paparazzi. Párate ya. Ni que se ha decidido que va a ver el fútbol. Sí. Estaríamos dos partidos. La verdad que una butaquita sí. Para ver el cine en casa. Que además se estire y te pongan los pies en alto. Que tenga bandejita para poner la cena. Las palomitas. Ni tan mal estaría. Ahora. Vengo. Párate dos, en el día siguiente, de reaccionando al nuevo altavoz de Sonos. ¿Y ahora a quién le toca reaccionar? Yo ya lo tengo. Jajaja. Venga. 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 una marca se ha puesto en contacto conmigo porque dice que me quieren regalar esto cariño entonces que tal vez poder entrar a casa y salir así de sencillo y todo a la hora de entrar y cuando lo dejas aquí y no cierras bien te avisa que te lo has dejado abierto en empujas guau así de sencillo pero es que la puedes la puedes abrir con el apple watch yo no porque en mi casa y no tengo una llave obviamente pero mira iphone bloqueado no está abierto el tarjetero y nada llevamos directamente arriba y se abre y entramos a casa y reafirmo que necesito una cerradura y completar la casa con las cortinas y las persianas y os asignó que va a comprar algo de allí a poco si es muy posible mira os lo voy a decir no lo digas hay 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 pues algo de apple muy caro hay que he mencionado más de una ocasión hay pop de la banda guau 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 bueno básicamente que soy una calentada gorda pero gorda gorda y luego ya veremos qué pasa en principio lo voy a devolver entonces eso no es una calentada me has dicho que genera el hype al título así que es una calentada claro de eso se trata ¿no? a la revancha quieren perderlo quiero ver sangre quiero apostar este señor quiere apostar ¿qué te apostas? ya me ha puesto un poco a vuelta siento autocomunicarme que me han vapuleado en el fifa ¿vale? la culpa la tiene Nikias que ha sido el que ha calentado y luego lo ha pagado con David creo que han sido lo menos 4 o 5 ¿no? ¿cuántos han sido? 5 o 6 4 no ha sido seguro pues vamos a dejarlo en 5 ¿vale? lo dejamos en 5 pero es que venía caliente de jugar con Nikia yo a Nikia le aguanté hasta la prórroga a 0-0 y luego Nikia estaba separelando con el mío también nos ha apulado bueno vamos a por un poquito de comida saludable para ver si metemos este cuerpo en operación bikini por favor y lo que vamos a hacer es pedirnos un poque y luego ir a editar que tenemos que editar ambos el vídeo todavía ¿por qué sí? ¿por qué no? pero en este caso por qué sí y esta noche esta noche grabaremos podcast vamos a hacer al final lo de... se nos ha ocurrido una idea hemos tenido una idea cuéntanos Javi es... vamos a grabar un podcast para mi podcast pero si estamos aquí los dos con Nikias sería buena idea y sería adecuado para nuestras comunidades hacer un podcast colaborativo ¿qué es un podcast colaborativo? hacemos un podcast o elegimos una temática y grabamos una primera parte para... un... para un canal para un podcast y otra segunda parte para el otro podcast entonces o bien del mío o bien del otro salen hacia el otro episodio hacia el otro podcast ¿me habéis entendido? sí, sí, sí y por supuesto os dejaré en la cajita de la descripción ambos enlaces ¿vale? venga, vamos a ver si comemos algo ¿por qué de pollo o por qué sí? ¿qué? ¿os suena la cami que llevo? ya, eh Girona Vibes Jordi, te quiero gracias, tío ¿eh? ya sí, señor vídeo editado, familia programado y subido o sea, sería el revés ¿no? subido y programado cuando estéis viendo este vídeo ya estará espero que haya funcionado es el primer vídeo que hago de modos de concentración para el iPhone además me ha ayudado Javi me ha grabado Tomás me ha ayudado con la miniatura me ha dejado su cámara ¡eh! se ha hecho, se ha hecho no he hecho absolutamente nada ¡eh! sí que ha hecho, sí así que espero que haya funcionado y si no ha funcionado vuelve vuelve al vídeo anterior que será la anterior a este si no pasa nada y deja un comentario dale like compártelo compártelo vélo no sé esas cosas que ayudan al canal al vídeo ¿vale? uy, qué pedigüeno estoy hoy vamos, ¿sabéis a por qué? a por un ladito os lo enseño seguida ahora sí después de una buena cola vamos a probar el famoso helado de Can Roca en este caso he cogido el especial super choco con algo más de choco por encima con más galletas de choco y con chocolate blanco también por encima a ver qué tal y luego tenemos el de Javi que ha elegido de vainilla vainilla vamos a probarlo y ahora os contamos ¿cómo va el shooting? ahí vamos peleándonos con la gente la idea de Javi era salir un ratito a tirar unas cuantas fotos y grabar cómo se tiran esas fotos ¿no? cómo hacer las fotos con un iPhone y coger alguna fotito bonita pero hoy es un día muy complicado porque esto está inundado de gente es absolutamente vamos a decir imposible que no salga alguien en la foto que no eres tú no sé si alguno lo sabéis pero llevo observando un tiempo durante estos días que no me estaba yendo del todo fino la cobertura de internet como que bueno pues que no cargaba bien las fotos como en Instagram etcétera y hemos hecho la prueba de cambiar a la línea de empresa que también es Movistar y funciona perfectamente entonces claro me pregunto ¿será que va más lento y peor siendo también Movistar mi línea principal por el mero hecho de ir a través de la eSIM? es una buena pregunta no sé si alguien sabe acerca del tema pues si eso es verdad tenemos un problema porque tiene toda la pinta de que a partir de pronto va a ser todo no sé si el iPhone 15 pero el siguiente seguro va a ser de SIM o sea que si eso es así pero literal de hecho le estaba mandando ahora mismo a Raquel una foto del helado de la merienda y no se enviaba le he cambiado a la línea de empresa que insisto es Movistar igualmente 5G en ambos casos y vamos pero con naturalidad pipi hecho y hecho o sea que no sé muy mal muy mal pero bueno prefiero eso que no ir con dos móviles en la mano acabamos de grabar dos pedazos de vídeo tengo la sensación de que me repito pero es que lo he dicho en Instagram ¿vale? porque va a ser lo mismo acabamos de grabar dos pedazos de vídeo Javi nos ha contado que lo veréis yo creo que en la próxima semana que tiene en su iPhone 14 Pro Max y yo a la vez en su canal le he contado a su audiencia que compartimos mucha por cierto así que un besazo a todos que es lo que yo tengo en mi iPhone 14 Pro Max y he de decir coincidirás conmigo que ha quedado muy bien el vídeo ese tipo de vídeos se hacen de esa manera y además es que ha sido muy improvisado muy inesperado ha sido muy top la verdad pero que muy muy top sí señor por cierto si os digo que voy a pedir algo que se llama M30 y que le voy a añadir guacamole y le voy a añadir huevo y quién sabe si chips de bacon crujiente sabéis dónde voy ¿no? os lo podéis imaginar Cristian va por ti ¿qué te has pedido Javi? una kiki con guacamole Dios qué pintaza momento de ñam ñam familia hoy lo dejamos aquí bueno quizá no no lo veis mejor todavía que puede que aún tengáis sorpresa esta noche ya veremos ahora sí micros en mano vamos a grabar podcast 1 y 10 de la mañana 1 y 10 de la mañana no nos dejaréis mentir grabamos podcast para Javi y nos vamos a dormir acaba el blog aquí que mañana se viene un blog muy interesante en Barcelona conociendo a Judith y además hablando de funciones que me gustan mucho del Apple Watch Ultra venga os dejo ahí un poquito con el hype pasaros en el siguiente vídeo venga familia hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!